Con la vista de esta luna de Yerushalayim, del 12 de Elul, los bendigo en mi día de cumpleaños. Les trate a Yem que todos tengan salud, que tengan alegría, larga vida. Que a Yem los colme de felicidad, de alegría y de buenas noticias. Que cada uno pueda tener aquello que necesita, lo que sale más puro de su corazón. Y ya estamos viendo en el fondo la ciudad de Yerushalayim, Irakodesh. ¡Qué hermosura! Mira, ahí está la Torre de David, que están reparando el tránsito. ¡Hola! ¡Uy, qué hacen acá! ¿Cuándo vinieron? Este es el muro que rodea la ciudad. Y ahora vamos a ver por dentro, y vamos a estudiar un poco de Hasidut. En esta época de Selijot, mes de Elul, cuando le pedimos a Yem que nos bendiga con un año bueno y dulce, con Mashiach y la Geulash Nema, Tekefumiyat Namash. En este día de Yemulé, de cumpleaños, 12 de Elul, caballos del culo los bendiga, con salud, con energía, con un año bueno y dulce, con Mashiach ahora, con el que recibe la Torá, con interioridad y... Y ahora vamos a escuchar la Torá, como el sol nos dice que salgamos a la Baja. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 hay tentaciones físicas y a veces espirituales también mucho más apesescibles que las que te ofrece acá de Chvarojo y entonces él te dice, bueno, si querés probar, probá por eso hay tantos judíos y tantos pueblos en el mundo que aparentemente son entes individuales, separados y con libre albedrío pero en determinado momento te vas a dar cuenta que cuando tomaste esa decisión apresurada y que despreciaste a aquellos que te aman tu familia, tus amigos, tu rabino, tus compañeros y sobre todo acá de Chvarojo y te encuentres con que estás en un callejón sin salida siempre tenés que saber que así como entraste podés salir y del otro lado te están esperando todos que vuelvas desde el Tashem, con Chvarojo en este Tishrei, en este Yomar Rosh Hashanah nos va a juzgar para bien y en Yom Kippur nos va a limpiar de todo pecado y vamos a tener todos un año bueno y dulce con la llegada del Mashiach y la redención para todos los pueblos estamos en la ciudad antigua de Yerushalayim ya cerquita del Kotel acá está el Beit Chabad el Beit Agneses del Tse Machzedek que creó el Terserre de Lugavich fundó en su momento acá en Irakodesh estamos en el Canyon Mamila el shopping Mamila en Yerushalayim yendo para el Kotel y acá estamos poniendo sed acá a gente muy simpática que está tocando una canción esta era una juná, un barrio árabe que fue abandonado hace mucho tiempo y hace unos años se reconstruyó y se hicieron edificios nuevos muy cerca del Kotel y en este piso está lleno de negocios paseos y restaurant y en este piso